Esta camisa esta limpia, miren yo la cambié ayer, anoche ahí nadie durmió, miren tengo los dedos pegados cuando yo le voy a ir a la fobia, aquí afuera como todo en el patio jugada, el verito no la deja dormir, bueno entonces que duerme, yo me voy a ir a acostar, vaya pues si esa cama esta limpia, yo soy la que la mando, yo soy la que hará los tendidos, si no quiere acostarse ahí busquen que es donde acostarse, yo no se, la casa es grande, bueno entonces que duerme, grandísima, yo me la protejo, ya le digo ahí puede acostarse en esta cama, yo no voy a acostarme, es que me esta oliendo mucho la cabeza.